Vamos a ver, estamos ya en el aire con la doctora Ruth Shady, una persona a la que respeto muchísimo. Ella después es, no voy a decir que es la dueña de Caral, pero es la mujer, la arqueóloga que nos ha hecho a los peruanos conocer esta ciudad tan antigua y además la ha mostrado al mundo, ¿no es cierto? Y se está encargando durante todos estos años, ella es la jefa de la zona arqueológica de Caral de buscar su protección, por supuesto, y de la difusión. Alguna vez me dijo, los peruanos no terminamos de conocer Caral y le doy la razón, para eso la hemos invitado. Ruth, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida al programa. Gracias por tu interés en que se difunda la información sobre nuestro patrimonio arqueológico. Por supuesto, señora. Primero que nada, te quería hacer una pregunta política. ¿Cómo ves al gobierno del presidente Ollantumala en términos de protección de nuestros patrimonios arqueológicos? ¿Hay interés en el Ministerio de Cultura? ¿Hay suficientes vínculos? ¿Se han tendido los puentes necesarios? Por ejemplo, en el caso de Caral, ¿cómo está la situación? Bueno, nosotros estamos viendo que se ha creado el Ministerio de Cultura y que se le debe poner el mayor esfuerzo para que el patrimonio arqueológico no desaparezca. He conversado con el ministro Peirano, le he sugerido que los catastros que se habían hecho en la década del 70 debían ser inventariados. Él le ha puesto la atención, dice que lo va a hacer. Nosotros estamos esperando que lo cumpla porque muchos sitios arqueológicos desaparecen y con su destrucción perdemos la historia que no ha sido recuperada sobre las culturas que han habido en nuestro país, sobre diversos aspectos que no son necesarios en la actualidad, porque no es un pasado que se queda atrás, es un pasado que lo requerimos para conocer y entender mejor a través de las reflexiones que debemos hacer cuál es el camino adecuado a seguir. Doctora Shadi, usted siempre ha hecho una separación o una reflexión conceptual. Usted nunca dice restos, usted dice sitios arqueológicos. ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, nosotros estamos trabajando en la recuperación de la historia social de las poblaciones que nos antecedieron. Vemos la situación como un proceso. Nosotros estamos ahora acá, pero somos resultado de una historia milenaria. La llegada de la cultura occidental ha tenido cuatro siglos a lo más, pero desde que se forma la civilización caral han sido cinco milenios a la actualidad. Y además somos un país pluricultural, multilingüe, y a través de esa historia que no conocemos todavía bien, queremos adentrarnos en cómo se manejó este territorio, cómo fueron las relaciones intersociales, interculturales, para que podamos conocer mejor, porque hubo éxito en ese manejo. Hemos tenido la civilización más antigua del continente americano y aún los peruanos no sabemos toda la producción de conocimientos en ciencia, en tecnología y los resultados adecuados que se lograron. Exacto. Muy bien, y además, permítame corregirme, porque yo dije es la ciudad más antigua del mundo, pero me equivoqué, es la ciudad más antigua de América. ¿No es cierto, Caral? América es la civilización más antigua del continente americano, no sólo de Latinoamérica, sino de todo el continente. Y es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, yo diría que la segunda después de Mesopotamia. Ok, a ese nivel está Caral. A ese nivel. ¿Qué ha aprendido usted de esta civilización tan antigua, doctora Shady, que nos podría hoy día comunicar después de estos tantos años de estudio? Bueno, en primer lugar quiero poner énfasis que el trabajo de investigación que hacemos, de investigación científica, es interdisciplinaria, porque recuperar esa información social la hace el arqueólogo a través de las excavaciones, pero los análisis para contextualizar tienen que ser con participación de varias disciplinas. Claro, imagino. Por un lado, somos un equipo además de investigadores, no soy la única. No, yo lo sé, usted comanda, lidera un grupo muy grande. Pero no queremos que esa investigación científica se quede solamente en el mundo académico. Queremos que esa arqueología se haga pública. Por eso es que hablamos de un modelo de arqueología pública que estamos aplicando en el Perú. Hablamos de una ciudad de 5.000 años de antigüedad. De una civilización. Civilización. ¿No? O sea, es un sistema social. Ok. Una forma de organización económica, política, social, de producción de ciencia, de tecnología. Y esos aspectos son los que nosotros admiramos en esta civilización y que el mundo también ahora admira. En América, por ejemplo, ha sido propuesta esta civilización ya por la Asociación Latinoamericana de Ex-Presidentes de Sociología como símbolo de identidad para los países de América. Claro, estamos viendo imágenes, doctora. O sea, de integración. Por supuesto. Y además de orgullo para todos los americanos. Estamos viendo imágenes, usted también puede verlas, de Caral a través de nuestras pantallas. Está ubicada a 206 kilómetros de Lima, ¿no es cierto? Pero muy pocos peruanos, o sea, no sé cuán, si ya hay un registro de cuántos peruanos han visitado Caral. Creo que no debe haber peruano que no conozca esta civilización porque fortalece mucho nuestra identidad. Pero al mismo tiempo, como te decía, hubo producción de conocimientos. Hubo una organización social compleja. Sin ir muy lejos, hace poco llegó un físico norteamericano y cuando vio los altares con conductos de ventilación subterráneos, se agarraba la cabeza y decía, pero esto ya lo conocían hace 5 mil años, este conocimiento de mecánica de fluidos. ¿Cómo es posible? Claro, claro. Si en Europa recién en 1743, y entonces me dijo, y usted lo ha publicado en una revista científica indexada a nivel internacional, yo le dije, sí lo he publicado en el Perú. Y me dijo, no doctora, tiene que ser a nivel internacional, esto es increíble. Y ese es un aspecto de la producción de conocimientos que tuvo esta sociedad. También les puedo contar, por ejemplo, después del terremoto de Japón, han llegado ingenieros estructurales japoneses a estudiar una tecnología antisísmica de Caral. Cómo ellos construyeron con conocimientos de ingeniería estructural para evitar los efectos o mitigar los efectos de los sismos. Y después de hacerme varias preguntas, han estado haciendo experimentos, me han pedido bastante información, y luego me han dicho una cosa que me impactó mucho. 5 mil años después vamos a aplicar este conocimiento en las construcciones que ahora vamos a proponer, cómo deben hacerse para mitigar los efectos del terremoto en Japón. Entonces yo digo, los peruanos a veces creemos, como dice un sociólogo peruano, César Germaná, en un artículo hace años, dice, si es Bayer, es bueno. Ese es el concepto que tenemos los peruanos. Pero si es peruano, está por ver. Entonces si yo veo un producto que es extranjero, creo que es mejor que uno que se produce acá, porque esa autoestima debemos mejorarla, ¿no? Sí, claro. Entonces lo que usted propone es decir, si es Caral, es muy bueno. Si es Caral, es muy bueno, no. Yo creo que debemos reconocer que nosotros tenemos la capacidad creativa para hacer propuestas y mejorar las condiciones de vida si nos organizamos, como lo hicieron en esta sociedad, si trabajamos para dar solución a los problemas con especialistas de manera integral. En Caral hemos tenido el primer quipu, hubo una relación entre regiones, no solamente se centraron en la costa, estuvieron intercambiando con la sierra y con la selva, esa relación interregional hizo que se fortaleciera esa civilización y ese trabajo de captación hizo que tuviesen un idioma como el quechua, que está relacionado con esta civilización, como lo han planteado las investigaciones lingüísticas y perduró ese idioma hasta la época inca. Claro, o sea... Cuatro mil cuatrocientos años. Así es. Y luego, como lengua de relación, la asumieron los incas, no siendo su idioma. Y todos creen que el quechua es idioma inca. No, es falta de... De conocimiento, claro, de información, de difusión. El conocimiento está. Lo que pasa es que, y en eso es que nosotros queremos cambiar a través de esta arqueología pública, de que ese conocimiento se transmita a la sociedad y que sepamos de nuestra historia y que podamos reflexionar a partir de ella para mejorar como peruanos en diversos aspectos, ¿no? Me parece muy bien. Además, usted es una gran difusora. Doctora Shadi, tengo que hacer una pausa. Pero, ¿cuántas lecciones, incluso políticas, nos da Caral, no? Es impresionante. Y sobre eso creo que tiene también un mensaje para el mundo. Porque, a diferencia de otras civilizaciones, acá hubo el interés colectivo, no el interés individualista, que es el que nos está marcando muy fuertemente a partir de cuatro siglos. Y es el que al final nos está destruyendo. Y que puede llevar hasta la destrucción del planeta. No, de hecho, nos está destruyendo. Por una visión tan individualista, ¿no? Individualistas y muy puntuales, ¿no? Que nos hemos preocupado mucho de lo económico y del dinero y del beneficio individual. Y no estamos viendo ese aspecto más integral, que es el mensaje que tienen las civilizaciones andinas y creo a nivel americano. Muy bien. Vamos a la pausa, doctora Shadi. Estamos conversando con Ruth Shadi. Ya la han escuchado. Hay mucho que aprender, muchas lecciones que sacar de la civilización de Karal, la más antigua de América. Y como ella dice, después de Mesopotamia, la segunda civilización más antigua del mundo. Regresamos con...